Soy Jenny Pérez, bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Ponemos esta vez la lupa en Ecuador porque el próximo 7 de febrero el país escogerá asambleístas y a un nuevo presidente. Son 16 binomios presidenciales, de los cuales solo 3, según las estadísticas, tienen posibilidades de llegar al Palacio de Caron de Lett. Y uno de ellos es un candidato quien ha llamado la atención, entre otras cosas, por su propuesta de un gobierno ambientalista y su defensa en la protección del agua. Se llama Jaco Pérez Huartambel, por Pachacútic, considerado además el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano. Nos acompaña en directo desde Guayaquil. Señor candidato Pérez Huartambel, bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Qué gusto saludar, un placer. Y comenzamos. Bueno, el apoyo a su candidatura ha aumentado considerablemente en pocos meses de campaña. ¿Cómo resume usted el proyecto de su gobierno ambientalista para el Ecuador? ¿En qué consiste? En que vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar la naturaleza, la Pachamama, vamos a cuidar las fuentes de agua. Y para eso vamos a implementar una consulta popular para que sea el pueblo del Ecuador que decida en las urnas si consiente o no minería metálica en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en zonas sensibles y frágiles, siempre gobernando con la comunidad, siempre consultándoles, siempre muy cercano con ellos. Porque hemos visto todo el autoritarismo, la prepotencia, el extractivismo de los gobiernos, aunque sean de izquierda, pero que no se han compadecido con los derechos de los pueblos indígenas, con los derechos de las comunidades, de los ambientalistas, de las comunidades minoritarias, que también tienen derecho. Ya hablaremos de su decepción con el expresidente Rafael Correa y su movimiento político, pero para lograr eso que usted evidencia, un eventual gobierno suyo debería incentivar energías verdes. Y sin embargo, en una pasada conferencia de prensa usted aseguró que es necesario volver a los subsidios del Estado a los combustibles. ¿Devolverá usted el subsidio a los combustibles pese a su política verde? Parecería una contradicción devolver a los subsidios, pero hasta pasar de la etapa extractivista, la post-extractivista, no tienen por qué los pobres pagar los platos rotos. Los pobres de este rato, al eliminar el subsidio a los combustibles, están sufriendo una calamidad económica. ¿Cómo es que un país productor de petróleo tenga que pagar precios internacionales por los combustibles? Debe haber un subsidio para los que menos tienen, para la transportación pública, hasta encontrar las energías limpias, las energías renovables, que eso es el horizonte, hacia allá apuntamos. Pero hasta tanto no se puede dejar de desatender la corrupción, el dispendio. Comprendo, sin embargo, el subsidio a los combustibles favorece tanto a las clases bajas como a las ricas, señor Pérez. Sí, pero básicamente aquí la idea es subsidiarles a la gente de clase media y clase baja, a la clase pudiente. Y les recuerdo que todo esto, lo que estamos viviendo es fruto de un dispendio de miles de millones de dólares en la década pasada que se hizo humo y hoy que pagamos las consecuencias. Hoy más de 5 millones de personas están en el subempleo, 2 millones de personas están en el desempleo. La desnutrición crónica de la población infantil en el Ecuador, el tercio sufre desnutrición crónica. Hay personas que no, casi más de 5 millones y medio de personas que viven con menos de un dólar diario. Para ellos es el subsidio, no es para alimentar las piscinas, las comodidades. Sin embargo, cuando hablamos del espíritu ambientalista de su eventual gobierno, ¿no ve usted acaso un problema existencial en ese proyecto político que es por un lado luchar contra la contaminación y por otro querer que el Estado pague por el consumo de un recurso que es la principal fuente de contaminación en el mundo? Esto será momentáneamente, momentáneamente, coyunturalmente, porque la idea es pasar a la etapa post-extractivista en donde encontremos energías limpias y además nosotros vamos a hacer que no se expanda la frontera petrolera. No vamos a expandir la frontera petrolera. El Yasuní, donde este rato se encuentran enclavadas las cuchillas de las petroleras, hay que evitar su crecimiento, que quede hasta donde está marcado. Y no más, porque ahí está en peligro no solamente la ecología, sino la vida de nuestros hermanos no contactados, los tagaeres y los taromenani, que son poblaciones en aislamiento voluntario y que no se debe afectar a ellos. Entonces, nuestra política será profundamente ecosocial de darle una respuesta a la ecología planetaria y a la sociedad ecuatoriana. La decisión de sacar el subsidio gatilló en 2019 una gran crisis entre los pueblos indígenas de la Conada y el presidente Lenín Moreno, una crisis que además me tocó ver en Quito como periodista. ¿Hay quienes aseguran en el Ecuador que usted toma esta decisión contraria a su ideario político solo para contentar a su base electoral? Más que contentar a nuestro electorado es porque ellos, yo me debo a mi pueblo, y ellos me han exigido que los subsidios deben continuar. Eliminar el subsidio a los combustibles como el gas de uso doméstico es una locura. No tenemos sueldos que puedan compensar la canasta básica. No tenemos ingresos. El desempleo sumado a esto, la pandemia, nos ha vuelto tan vulnerables. Y nosotros, pues sí, apostamos. Somos ecologistas en la práctica, ecologistas populares, no de cafetín. Pero hay que ser consecuentes, coherentes con la realidad social. Este rato la población indígena es la más afectada. Hay más del 50% de la población indígena vive en condiciones paupérrimas por el olvido, por el marginamiento de los gobiernos pasados. Entonces tenemos que ser consecuentes. No por solamente contentar a un sector podemos ir en desmedro de la inmensa mayoría. Yo no voy a cambiar de criterio de ser ecologista y marcar la diferencia con las otras izquierdas que han sido extractivistas. Pero hay que aterrizar a la realidad. Con el un pie en la realidad y con el otro pie siempre soñando en algo más importante que será salvar el planeta. Y hablemos del otro importante, la lucha contra la corrupción. Usted ha denunciado negligencia y también clientelismo en este y en el anterior gobierno porque según sus palabras se obedecen a intereses particulares. Yo le pregunto a usted, ¿qué intereses defiende usted, señor Pérez Warren Tamble? Ningún interés particular, sino nosotros no vamos a hacer persecución política pero no vamos a dejar en la impunidad algunos negociados con el caso Odebrecht, con el caso Arroz Verde, como la refinería del Pacífico. Justamente se pensaba refinar el petróleo. En la zona costanera del Ecuador se destinaron 1.500 millones de dólares. El presidente Correa invitó al presidente Chávez de Venezuela para colocar la primera piedra. Los 1.500 millones de dólares se hicieron humo, hasta la primera piedra se llevaron. Eso no puede continuar. Tenemos que ser implacables contra la lucha, contra la corrupción. Y para eso nosotros vamos a implementar, endurecer las penas para los que roban. Vamos a crear una ley de extinción de dominio con efecto retroactivo, con 20 años de retroactividad. Vamos a cambiar la ley de contratación pública para evitar los direccionamientos de entrega de obras. Vamos justamente con OEA y Naciones Unidas a buscar ejecutar los convenios suscritos para prevención y lucha contra la corrupción. La mayor parte que se va a la plata es en corrupción. Si nosotros controlamos la corrupción, la plata alcanza si no la roban. En otras declaraciones ha asegurado que el correísmo y su candidato Andrés Arauz deberían devolver la plata que se robaron. Ha dicho usted, poniendo también usted como ejemplo de la lucha contra la corrupción en su país. ¿Por qué deberían creerle a usted, de los ecuatorianos? Porque primero yo vengo de los estratos populares, en donde mi padre no tuvo un día de escuela, pero me enseñó lo más importante, la honestidad. Y cuando manejé un sistema comunitario de agua, cuando manejé la prefectura, ahorré un tercio del presupuesto. Y eso es lo que hicimos en la prefectura, vamos a replicar a nivel nacional. Estoy preparado, tengo cuatro posgrados, he escrito siete libros. Pero lo más importante, conozco a mi pueblo. Conozco, porque he estado con ellos en las buenas y en las malas, con los estudiantes para que se dé libre ingreso a las universidades. Hemos estado luchando con ellos, con los ambientalistas, con los animalistas, con la comunidad LGBTI, con todos los sectores que buscan un cambio, un sueño en el Ecuador. Y por eso creo que nadie nos puede tildar, no tenemos una mancha en nuestra trayectoria. Y nuestras propuestas son absolutamente realizables, como manejar una economía circular, como bajar las tasas de interés bancario, se cobra hasta el 30% de interés anual en el Ecuador. Eso es usura, vamos a evitar esa situación. Vamos a atraer los capitales para que inviertan en el Ecuador, exonerando el impuesto a la renta y eliminando el impuesto a la salida de divisas. Es decir, una política absolutamente coherente que es viable, no es populismo. Es simplemente viable nuestro programa de gobierno. Usted ha dicho que quiere lograr que la inversión extranjera llegue al Ecuador. Y yo me pregunto cómo lo va a hacer con el nivel de deuda que tiene el Ecuador actualmente. Usted ha hablado del FMI como una deuda ilegal. Si es legal, dice entonces, se podría incluir una moratoria. ¿Cuál es el escenario realmente para responder esa pregunta a los acreedores internacionales? Moratoria no. Reestructurar la deuda externa. Eso es la palabra. Y hay que crear las condiciones de tranquilidad, darle seguridad jurídica, reglas claras. Por eso, en vez de con amenazas, decir que vamos a repatriar los capitales que están fuera del país, de los ecuatorianos, nosotros decimos que con incentivos hay que atraer los capitales. ¿Y cuáles son esos incentivos? Exonerar el impuesto a la renta por cinco años con la condición que inviertan en actividades productivas en el Ecuador y eliminar el impuesto a la salida divisa. Creo que esa es una forma absolutamente seria, transparente y real. Porque nadie va a traer los capitales acá sabiendo que está en riesgo o que le van a cobrar tasas de intereses elevadas. Hay que ser absolutamente reales. Cuando uno ofrece, la debe cumplir. Si no, prácticamente la palabra se devalúa. Hablemos de las relaciones internacionales y de las alianzas, Alianza del Pacífico, Mercosur, Unasur. ¿Cuál es para usted el foro de entendimiento regional? En todos los países hay que mantener las mejores relaciones. Y creo que si se respeta la soberanía nacional, los intereses de cada país y se encuentran coincidencias con nosotros, habrá la mejor de las relaciones. Creo que siempre hay intereses en común. Winston Churchill un cierto día dijo, los países no tienen países amigos, sino intereses. Pero hay intereses en común. Luchar contra la corrupción, luchar contra el calentamiento global, luchar contra la COVID-19, luchar contra el crimen organizado, luchar contra el narcotráfico. Son elementos que nos unen, creo que, a la mayoría de los gobiernos. Y eso tenemos que potenciarlo. Y eso creo que es indispensable buscar mayor cooperación, mayor complementariedad, mayor coordinación. Y en eso nos van a unir con muchos gobiernos, más allá de algunas diferencias que puedan existir. ¿Qué opina usted de Venezuela y de los miles de migrantes de venezolanos en territorio ecuatoriano? Hay candidatos que piensan incluso que la solución pasa por expulsar a quienes nos logren un trabajo legal en territorio ecuatoriano. ¿Qué opina usted respecto a los venezolanos en el Ecuador? Los ecuatorianos en los años 60 emigrábamos a Venezuela, buscando mejores fuentes de trabajo. A partir de los 70, 80 emigrábamos a Estados Unidos. Y con el feriado bancario se dio una diáspora hacia Europa. Es decir, ese capital humano que está en otras partes ha servido para estos países que nos reciben. Eso podría ser también en el país. Pero hay que regularles, hay que buscar, ubicarles donde ellos deben estar. Expulsar, no. Personas que han venido a hacer travesuras, cometer delitos, ahí sí hay que juzgar y deportarlos a que vayan a cumplir sus penas en sus países. Estamos conscientes que también subsidiamos a ellos, pero siempre somos partidarios de la ciudadanía universal, de la ciudadanía latinoamericana. Y por culpa de malos gobiernos, que tienen una política autoritaria, arrogante, prepotente, los hermanos latinoamericanos no tienen por qué pagar los platos ricos. ¿Qué pasa si no logra pasar a la segunda vuelta? Eso es lo que dicen los pronósticos. ¿Estaría usted dispuesto a pedir a su electorado que apoye eventualmente la candidatura de Arauz? De ninguno. Ese escenario no existe, además. Viendo las encuestas del corazón, que yo visito las calles en bicicleta, que yo estoy con ellos cuando toco el saxofón en las calles, cuando caminamos vemos que no solamente que estamos en segundo y tercero, que nos ponen las encuestadoras pagadas por los adversarios. Estamos en primero. Eso es irrefutable. No hay un escenario en donde no podamos pasar a la segunda vuelta. Señor Yacu Pérez Huartambe, el candidato del Movimiento Indígena Ecuatoriano, gracias por esta entrevista de Oichevele. Siempre un placer dialogar con ustedes y aspiramos que pronto podamos hacer realidad, hacer del Ecuador el país que soñamos.